Con 11 votos a favor, el Consejo Municipal de Barranca Bermeja eligió como nueva contralora municipal a la profesional barranqueña Oliva, Olivella Guarín. La exalcaldesa tomó posesión de inmediato ante la mesa directiva de la Corporación Edilicia. Sí, es un reto, es un reto muy grande. Obviamente no seré inferior, digamos, al voto de confianza que me acaba de dar el Consejo Municipal, que me ha dado en la ciudad de Barranca Bermeja y básicamente hacer lo que yo sé hacer, es trabajar con mucha responsabilidad y sobre todo con muchísima disciplina pegada siempre a la norma y a la ley. La señora Olivella Guarín agradeció el gesto de los corporados al asignarle esta nueva responsabilidad. Yo que espero del Consejo Municipal como de la ciudadanía en general que nos hagan aportes, que va a ser una contraloría abierta, totalmente abierta a todos los concejales, los que votaron por el CIM, los que se abstuvieron de votar de una manera positiva. Va a ser una contraloría que trabajará con todo el Consejo Municipal, con toda la ciudad de Barranca Bermeja, esperando sus aportes, esperando sus inquietudes, que nos ayuden a crecer y a mejorar como entidad del Estado. Esta fue la segunda votación que hizo el Consejo de Barranca Bermeja para elegir a la contraloría municipal, Oliva Olivella Guarín.